Vamos a hablar ahora de Chanthouse, el rey Jeremia, uno de los personajes más ocultos dentro de Dark Souls 1, pero que tiene una curiosidad que ya os habréis dado cuenta, su propio set. Este set que encontramos desde Demon's Souls hasta Dark Souls 3, pero que tanto en Demon's Souls como Dark Souls 3 curiosamente se desmarcan de enlazarse con el propio Jeremia, con el propio rey exiliado. ¿Por qué? Porque en Demon's Souls este set pertenece al viejo monje, y en Dark Souls 3 a Heysel, o como su descripción nos dice, a un antiguo investigador de los hechizos de luz, es decir, de Olacil. Y a Heysel, curiosamente, la encontramos en Farron, los restos del antiguo Olacil. Así pues, en Dark Souls 1, este set nos habla de un personaje, digamos, diferente, el rey Jeremia, un rey exiliado. Vamos a contar la historia de este rey exiliado, y luego veremos cómo se puede enlazar, tanto con Demon's Souls, Dark Souls 3, y sobre todo en Dark Souls 2, que parece que sigue la historia del propio rey Jeremia, aunque solamente nos comenta su propio set, la descripción, de que perteneció a este antiguo rey, y nada más. Pero antes de nada, antes de confundiros o llevaros a engaño, comentaros el significado de la palabra Chanthouse. Significa realmente pigmentado en amarillo, o colorado en amarillo. Esto hace referencia al propio set. Luego, podríamos decir desde ya, que la historia de este personaje no sería tan relevante, dado que en cada juego, podría ser alguien totalmente diferente quien portase este set. Pero, ¿cuáles son los orígenes del mismo? No se saben, dado que el primer juego que lo utilizo fue Demon's Souls, que lo portaba este viejo monje, pero nada más que eso. Después tendríamos al rey Jeremia, que tendríamos tanto en Dark Souls 1 como Dark Souls 2, y por último en Dark Souls 3, que tendríamos a Hazel. En Bloodborne, no contamos con él, ya sabemos que no hay ningún set que ni siquiera se le parezca. Así pues, tenemos que de nuevo volver a Dark Souls 1, contar la historia de este rey exiliado, y de ahí ver qué diferencias hay tanto con Hazel como con el antiguo monje Demon's Souls. De este rey exiliado se nos cuenta muy poquito a través de objetos, y sobre todo a través de su invasión en el mundo pintado de Ariamis. Pero, por su forma de atacar, por su forma de usar piromancias, y sobre todo que se encuentre, o por lo menos su espíritu oscuro, se halle y nos invada en el mundo pintado de Ariamis, podemos hacernos una idea. Mirad, este personaje utiliza tanto el látigo para atacar, como las piromancias del caos. Y se halla en el mundo pintado de Ariamis, luego seguramente hubiese sido algún problema para las deidades, y de ahí que lo encerrasen ahí. Y como su nombre indica, fue un rey exiliado, es decir, expulsado de su reino. ¿Por qué motivo? Que utilice el látigo, un símbolo realmente de hostigamiento, de tener en sumisión a su pueblo, puede que al final ese mismo pueblo, ese mismo reino donde él reinaba, se sublevase contra él y lo expulsase. Porque no era un buen rey, como ya estamos acostumbrados a ver en los cuatro reyes, por ejemplo, incluso en Demon's Souls con el rey Alan, que al fin y al cabo sí que querían lo mejor para su reino. No, Chanthouse sería la otra cara de la moneda. Así pues, fue expulsado de su reino, llega a Lordran, y de aquí la segunda cualidad que conocemos de él, utiliza la piromancia del caos. Es decir, que pudo haber estado en Izalith Perdida, donde la bruja Izalith pudo haberle enseñado algo. La teoría que más se maneja, o la más válida, es la de que él, una vez fue exiliado de su reino, llegó a Lordran y llegó a Izalith. En aquel momento, fue tomado por Quelana como uno de sus pupilos o aprendices, y que ésta le enseñó esta piromancia del caos. En ese momento, cuando el rey Jeremías se vio tan sumamente poderoso, se enfrentó a Wyn, se enfrentó a las deidades. Dado que él era un rey, o había sido un antiguo rey, él volvía a querer reinar sobre todo Lordran, por lo que cuando llegó a enfrentarse contra estas deidades, se intuye que fuese contra Wyn, porque al final es el señor de las deidades. Este lo encerró directamente en el mundo pintado de Ariamis, dado que no era realmente rival, pero podría constituir un problema si seguía ganando poder, por lo que al final se le encierra en este mundo pintado de Ariamis. Y aquí es donde conoce a la aberración que no tenía cabida en el mundo exterior. Conoce a Priscila. Priscila parece ser que entra en contacto con él, que lo trata muy bien, no como el resto de personas. Efectivamente, Chanthouse se había ganado el odio de todo el mundo por sus actos, pero que al final alguien sí que lo tratase con cariño como era Priscila, parece que hizo aflorar el amor hacia la misma. Así pues, el rey Jeremia diría, ok, me han expulsado de mi reino por mis actos, he llegado a Lordran, he intentado postularme de nuevo como rey enfrentándome a Wyn, y me han encerrado aquí en este mundo pintado de Ariamis, que al final era un mundo como tal. Así pues, ¿qué tal si me conformo con ser el rey de este mundo, y que esta señorita que también me ha tratado, sea mi reina? De ahí entenderíamos por qué Jeremia nos invade, cuando estamos pululando por el mundo pintado de Ariamis, y que lo encontremos, o encontremos su set detrás de donde está Priscila, una vez la derrotemos. Eso sí, como veis, Chanthouse estaría muerto, sería ese cuerpo que se haya sentado a la espalda, esperando, simplemente protegiendo a Priscila y nada más. No se sabe muy bien cuánto tiempo pudo haber pasado desde que Chanthouse llegó al mundo pintado de Ariamis, hasta que murió, dado que él no era ninguna deidad, como si lo era Priscila, o semideidad en este caso. Para los que piensen, nos hagan la pregunta de por qué no se invade su espíritu oscuro si él realmente estaba muerto, es porque, como veis, no están conectados el hecho de que tu cuerpo físico haya muerto, con el hecho de haber puesto una señal de invocación para invadir. Esto es algo que también es una mecánica de Dark Souls, y podemos entender y comprender en el hecho de que no tiene mucha relación, tendremos que aceptarla y nada más. Y hasta aquí tendríamos su historia, como veis, bastante escueta, bastante pequeña, bastante cortita, pero es que al fin y al cabo es un personaje del que no se comenta nada. Podríamos especular mucho realmente sobre él, no solo por el hecho de que nos invada, por ejemplo, en el lugar del mundo pintado de Ariamis, donde se hallan estas cajas, prisión. Esto puede decirnos que pudo haber sido capturado en cualquier momento, no necesariamente cuando intentó derrocar a Gwyn para postularse a él como rey del Ordran. Pero de todas formas, son datos que nos faltan, y que podremos especular todo lo que queráis y más, que no sacaremos nada en claro, porque no hay nada más que nos cuente sobre él. Podemos irnos a Dark Souls 2, donde encontramos su set, y nos vuelve a hablar de ese rey Jeremia. Pero nada más que esto, tampoco sacaremos ningún dato de aquí. ¿Y qué ocurre si nos vamos a Demon's Souls o Dark Souls 3? Si nos aclarará la historia, sobre todo, podremos pensar con Dark Souls 3, dado que es un juego que va conectado directamente con Dark Souls 1, y su lore es canon. Lo que ocurre aquí es que el set de Chanthouse lo lleva Heysel, una personajilla que nos va a ir invadiendo en diferentes localizaciones, y que sabemos cuando lo conseguimos al final, que este set simplemente perteneció a un antiguo investigador de los hechizos de luz, de la antigua Olacil. Y nada más. ¿Qué conexión tiene eso con el rey Jeremia? ¿Podríamos pensar que el rey Jeremia investigó los hechizos de luz de Olacil? No tendría sentido, porque cuando nos invade en Dark Souls 1, utiliza la piromancia del caos. Esto nos viene a decir que realmente, lo que va pasando de juego en juego, o de generación en generación, es el propio set, y que se le llama el set de Chanthouse porque está pigmentado en amarillo. Pero el personaje que lo porta, es totalmente diferente, o no tiene por qué tener una conexión directa con su anterior dueño. Quiero decir que desde Demon's Souls 1 o Dark Souls 3, no tiene por qué haber una conexión con el propio portador de dicho set. Con todo esto, el mayor enlace que tendríamos sería con Demon's Souls, con la historia del viejo monje. Si quisiésemos enlazar algo con algún juego, sería con este. Es decir, conocemos la historia del viejo monje de Demon's Souls, aquel monje que quería invocar a demonios, que fue envuelto por esta capa dorada, y que su magia creció mucho, a la par que decrecía su defensa mágica. Esto choca un poco con el rey Chanthouse, con el rey Jeremia. ¿Por qué? Porque el set de Chanthouse de Dark Souls 1, es el que creo, a mi parecer, mayor defensa mágica nos da. Pero quitando de en medio este parámetro, podremos decir que al final, el rey Jeremia fue envuelto por esta locura, y quiso tener mucho poder para invocar a demonios. Puede que el rey Jeremia encontrase este set, llegado el momento, que fuese envuelto por él, y que entonces empezase a hacer las acciones no tan buenas para con su reino. Podríamos pensarlo, podríamos especularlo, y tendría cierta razón. Que al final, cuando nosotros derrotamos al viejo monje, ese set que tuviese vida propia, y por eso, que se le llame de un nombre concreto, el set de Chanthouse, siguiese vagando, y fuese encontrado por el rey Jeremia. Que el rey Jeremia fuese un buen rey, o un rey, digamos, normal, no tendría por qué ser ni muy bueno ni muy malo, pero que al ser envuelto por este set, que parecía atraer a diferentes portadores, ahí sí que empezó a volverse loco, empezó a querer más y más poder, y empezó a castigar a su pueblo por lo mismo, por lo que al final, lo obligaron a exiliarse. Quiso hacer lo mismo en Lordran, y fue encerrado directamente en el mundo pintado de Ariamis. Es la única lógica, o el único enlace que podríamos hacer con estos dos juegos. Pero tendríamos que contar o simplemente especular con que ese set tuviese vida por sí mismo, y que hubiese pasado del viejo monje cuando nuestro mata demonios lo destruye, hasta que se encontró eventualmente con el rey Jeremia. Cabe destacar, y para todos aquellos que se fijan en cualquier detalle, que efectivamente en Dark Souls 3, en el primer DLC de las cenizas de Ariandel, nos encontramos la misma torre donde se halla o se hallaba nuestra amiga Priscila, y que ahí encontramos un piromántico llamado Danel, que también utiliza la piromancia del caos. Este piromántico, pese a tener, parece ser, mucha conexión con Jeremia, no es sino un guiño que se le hace al mismo, y nada más, no es ningún desprendiente, o por lo menos que se sepa, por lo que al no tener un enlace directo con el mismo, deberemos dejarlo en el rincón de los simplemente guiños hacia otros personajes, y nada más que eso. Con todo esto tendríamos su historia, con todo esto tendríamos todos los datos que podremos sacar, tanto del Rey Jeremia como del propio set de Chanthouse. Sé que resulta ser un personaje muy curioso, que tiene un set también, que podríamos decir o llamar de legado, dado que se encuentra en todos los juegos de la saga Souls, salvo Bloodborne, pero realmente aquí terminaría la historia, dado que no tenemos más datos. Como se desconoce también el que hubiese algún contenido eliminado de este personaje que nos completase un poco más la historia, por lo que, tristemente, aquí deberíamos dejar todo el lore de Chanthouse, el Rey Jeremia, con sus conexiones con el resto de juegos, pero como veis, al final actúa como un personaje individual en cada uno de ellos. Espero que os haya gustado este vídeo, espero ver vuestras especulaciones también en los comentarios, por si hay algún dato que se me haya escapado, o algún dato que queráis completar, y... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!